Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más en este lunes 8 de agosto de dos mil veintidós, iniciando la semana laboral, Ginecten Comprés. Y Nairobi, Viloria, agradecidas como siempre de poder contar con su sintonía donde se encuentre, a través de Colorvisión Canal Novi, por supuesto, también nuestro canal de YouTube. Iniciamos con un caso al que el país le da seguimiento. Hoy se cumple el noveno día del rescate de los mineros. Y ya se ha avanzado un setenta y cinco por ciento del túnel de la galería, que es construida justamente como un acceso para llegar donde ellos. Solo faltan trece metros para poder llegar donde están. Quedaron atrapados tras producirse un derrumbe mientras laboraban, según explicó la Corporación Dominicana de Minería. Nairobi, estos informaron además que los técnicos de procedencia canadiense han trabajado en el día de hoy en los estudios de las condiciones geomecánicas de la roca, a los fines de iniciar con la instalación de la perforadora Cubex, modelo 2600, que llegó al país la noche de este domingo. Y nuestra compañera Aris Beltré nos tiene más detalles en vivo desde las afueras de la mina. Adelante, Aris, cuéntanos el panorama que se vive allí. Saludos, Nairobi, Ginette. Así es, continuamos aquí en Maimón dándole seguimiento a las labores de rescate que realiza la empresa minera y hay que destacar que contrario a la percepción que tenía esta empresa, que había dicho que de cuatro a seis semanas serían rescatados los dos empleados, Gregor Esméndez y también Carlos Yepes, en el día de hoy, pues el presidente de la empresa informó que han avanzado en un 75 por ciento, ya solo falta pocos metros, 13.1 metros para llegar hacia donde están los dos empleados. También el ejecutivo informó que los dos mineros ya cuentan con los equipos que van a necesitar al momento del rescate. También se espera que en las próximas horas los equipos de Canadá que se encuentran operando para ser utilizada como equipo necesario para las labores de rescate. Sobre esas, las tuneladoras, el ejecutivo dijo que serán utilizadas solo si el método tradicional, pues, le falla. Un equipo de médicos informaron, además, especialista, asisten de manera constante a los dos empleados. Conversamos con el presidente de la empresa también con parte de los familiares del dominicano y vamos a escuchar sus impresiones. Los ingregores están muy bien y que ellos mismos están participando en su proceso de rescate. Las labores de rescate van bien, de hecho, mucho más avanzadas de lo que nosotros esperábamos que íbamos a tener. Para darle la gracia al gobierno canadiense por cedernos el avión para traerla y a las dirigencias del presidente de Luis Abinader para que esto sucediera. Faltan alrededor de unos 39 metros para llegar a donde ellos están. Con la llegada de los equipos, también informó a la empresa, también llegaron al país unos 15 expertos con el objetivo de agilizar las labores de rescate. También informaron ellos que agregó que los trabajos van tan avanzados debido a que cuentan con una maquinaria que excava un metro por hora. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión esterar Ginette vamos a tener ampliados todos los detalles de tanto de lo que ofrecieron en rueda de prensa los ejecutivos de la empresa, como también las declaraciones de los familiares del dominicano que también se encuentra atrapado. Es todo lo que tengo desde Maimón. Ahora yo retorno contigo a los estudios. Aris, gracias por esos datos en vivo y de Maimón. Pasamos a México donde se cumplen cinco días de las acciones de rescate, pues precisamente de 10 mineros quienes permanecen atrapados en una mina de carbón desde el pasado miércoles, cuando en medio de sus labores de excavación se produjo un derrumbe en uno de los túneles que ocasionó inundaciones. Un total de 15 trabajadores fueron los que ingresaron a la mina donde solo cinco pudieron salir con vida al encontrarse con un río subterráneo que los arrastró. Las autoridades de México reportan que el problema fundamental de este rescate es precisamente la inundación que tienen los pozos de la mina con 35% del metro del lugar inundado. Retrasados se encuentran los trabajos de reparación de las vías que conducen al vertedero de Duquesa como consecuencia de las lluvias que se han registrado en los últimos días. Así lo confirmó esta mañana el ministro de obras públicas del Igna Ascensión, quien garantizó que habrá una solución a este problema. En tanto avanza el deterioro de las calles que conducen al relleno sanitario, también abundan las quejas de los conductores de los camiones compactadores que transportan la basura. Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la zona para contarnos más de la situación. Adelante, Vladimir, por favor, buenas noches. Gracias, Nairobi. A punto de colapsar se encuentran las vías que comunican con el vertedero de Duquesa, y es que así lo consideran los choferes que diariamente transitan o transportan los desechos sólidos por este lugar. Afirman que la situación se complica cada vez que se producen los intensos aguaceros, convirtiéndose prácticamente en intransitable las carreteras hacia el depósito de basura. Sostienen que el proceso del vertido se demora bastante debido al deterioro que presentan las vías de acceso. Además, los camiones compactadores sufren con el mal estado de las vías, por lo que tienen que reemplazar las piezas con mayor frecuencia. Los trabajos que iniciaron el pasado jueves fueron paralizados la tarde de este lunes por las lluvias, provocando retraso en la obra, según el titular de Obras Públicas. Escuchemos. Ahora mismo la vía está mala, mala, mala. La calle está en mal estado. Y necesitamos que arreglen esto, ya usted sabe, prontamente. Eso es un caos, manito, eso es un caos. Yo me cojo una hora, hora y media para pasar, porque eso es, los camiones están rompiendo, esos hoyos, esa cosa está mal, eso está mal. Está difícil, allá adentro para vaciar está difícil. Nosotros duramos dos y tres horas para vaciar, porque están trabajando, el ayuntamiento está metiendo manos, pero está difícil. La lluvia ha desordenado todo. Es un trabajo que dura varios meses, afectado en su desarrollo por las lluvias en el país. Durante los últimos 30 días ha estado lloviendo, sobre todo aquí, en el Gran Santo Domingo a diario, y este tipo de situación, evidentemente, afecta el desarrollo de este y de otros trabajos que tienen que ver con movimiento de tierra. Los operadores de los camiones compactadores, así como otros conductores, esperan el cese de las lluvias, condiciones que permitan a las brigadas de obras públicas concluir con los trabajos de la vía que conduce a Dugesa. Es la información que tenemos. Ginette, retorno contigo al estudio. Vladimir, muchísimas gracias. Tras solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría en su gestión, el Ministerio de Educación, Roberto Fulcar, ministro más bien, entregó el mando de esa institución al nuevo ministro designado, Ángel Hernández, en un acto que fue encabezado por la vicepresidenta de la República. En el encuentro, el ahora ministro sin cartera, entregó a Hernández informes sobre su gestión y la actual situación de las 18 regionales educativas, así como los planes que tienen en marcha la institución. El inventario del Ministerio y la planificación del año escolar viridero y su presupuesto. Con todos estos documentos, señor ministro, le dejamos también un inventario completo de todo lo que tiene el Ministerio de Educación por cada uno de sus viceministerios, de sus direcciones generales, de sus departamentos y de sus áreas, así como también una relación de todos los programas en marcha. Lograr mejores resultados en la calidad de los aprendizajes, requiere lograr el cumplimiento del calendario escolar. Esta es una prioridad por lo cual trabajaremos con transparencia, armonía, abiertos al diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores. Fulcar acudió a la Cámara de Cuentas para solicitar que sea auditada su gestión de casi dos años frente al Ministerio de Educación, en momentos en que han surgido denuncias de supuesta corrupción. No es legal, viola la Ley de Función Pública y de Salarios. Hablamos de las bonificaciones por desempeño sin evaluación de hasta 800 mil pesos que hacía la Superintendencia de Electricidad bajo la gestión de Rafael Anilva Velasco Espaillat. Así lo informó el ministro de Administración Pública, Darío Castillo, durante una entrevista en el programa El Despertador. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como se lo dijimos, elaborar un reglamento, acogerse a la Ley de Función Pública, pero por su condición de órgano regulador, establecer unos beneficios especiales. Pero tiene que estar transparentado, tiene que estar escrito, tiene que estar en blanco y negro, tiene que ser un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo. Agregó que en la participación del ex superintendente en un programa de radio, se enteró de otra violación a la ley, que le sumaron el sueldo indebidamente hasta el 15% de gasto de representación que reconoce la Ley de Salar. En otro orden, mientras familiares de la joven que atropelló a tres personas la mañana de este sábado en el sector María Auxiliadora y que dejó un saldo de una persona fallecida, pidieron perdón a las víctimas y a sus familiares. Los deudos y parientes del herido exigen que el caso no quede impune. Ella hace con pedirnos perdón, si ella cometió una imprudencia y eso lo castiga la ley. Mi papá está en coma y no sabemos, su pronóstico es reservado. Yo quiero que se haga justicia, que ella pague por lo que hizo. Lo sentimos mucho a la familia, a los fallecidos, le pedimos perdón, estamos muy adoloridos. La joven, identificada como Yendi Ismelda Rojas Santana, de 23 años, se encuentra detenida en el centro del automovilista de la avenida 27 de febrero de esta capital. Se espera en las próximas horas, se le conozca medida de coerción. En pantalla, pregunta de Twitter de la noche, ¿qué sanciones cree usted deben aplicarse a un conductor o conductora que huye sin prestar auxilio a las personas atropelladas con lesiones y muertes? Hashtag opinese y en sus comentarios más adelante. Y no se pierda esta noche el informe con Alicia Ortega, Héctor Dominicano, con denuncia de acoso a una menor, presionándola a participar de un casting a altas horas de la noche y sin sus padres. Además, las quejas por las llamadas multas fantasmas resurgen. ¿Qué dice la VGC? No se lo pierda esta noche por aquí, por color visión, a las nuevas. El informe con Alicia Ortega. Arranca la semana laboral y con ella los tapones. ¿Cuáles vías debemos evitar? ¿Cómo está el tránsito a esta hora de la noche? Cuéntenos Capitán Urtecho, adelante. Buenas noches. Gracias, Ginette. Muy buenas noches. En este momento, el 35% de las vías congestionadas, varios eventos de tránsito. Uno es un vehículo averiado en el Puente Peinado, transitando desde Villamilla hacia el Distrito Nacional. Otro vehículo averiado en la Paseo, Presidente Villini, con Arzobis Pomerillo, en dirección hacia el Obelisco. Un accidente con una persona lesionada en la Avenida de los Próceres con República Argentina, en dirección hacia la Colombia. Y un vehículo pesado averiado en la Jacoma Cluta con la calle Sánchez. Esto es Ciudad Modelo Norte, en dirección hacia el Este. El tráfico está en tráfico ilusual en este momento, con trece minutos más de lo habitual. También tenemos retraso en la Avenida Doctor de Filló, con Avenida John F. Kennedy, en dirección hacia el kilómetro nueve, con once minutos más de lo habitual. Avenida Hermanas Mirabal, retrasada, dieciséis minutos, en dirección hacia Villameya. La Jacoma Cluta, con un tiempo total de recorrido de treinta y nueve minutos, siendo más intensa, donde tenemos el camión averiado y próximo a su llegada a la Avenida Hermanas Mirabal. En Santo Domingo Oeste, la prolongación veintisiete de febrero, con veinticuatro minutos de retraso entre la autopista seis de noviembre y la Avenida Las Palmas. En el polígono central, la Avenida López de Vega, con tráfico ligero, trece minutos, en dirección sur norte. La Máximo Gómez, con veintiún minutos, siendo más intensa para subir al puente penado, debido a un vehículo averiado próximo al puente, en dirección hacia Villameya. La Yonef Queredi, retrasada veinticinco minutos, desde antes del elevado de la Doctor de Filló, hacia el kilómetro nueve. Finalmente, la República de Colombia, con tráfico, con tapón, con veinte minutos, desde la Avenida de los Próceres, hasta su llegada a la Jacobo Macluta. Esto es lo que tenemos, volvemos con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esta información actualizada. Ustedes pueden darle seguimiento al tránsito a través de nuestra cuenta en Instagram. Este llene veinticuatro horas. Síganos, sea parte de esta gran familia informativa. En solo minutos.